Hola mis queridos amigos, amantes del fútbol profesional colombiano, seguidores del fútbol, vamos siempre con el tema informativo, todo lo que tiene que ver en las altas, bajas, curiosidades, novedades del fútbol profesional colombiano, vamos a hablar de lo que tiene que ver el Atlético Bucaramanga, los rumores, todo lo que se está escuchando para poderse consolidar, poderse oficializar de cara al torneo a finalización. Señores, los invito para que siempre estemos bien informados con los seguidores del fútbol, totalmente gratis, suscriben a la campanita y seguimos en esta familia de los seguidores del fútbol, traiéndoles toda la información totalmente gratis para todos ustedes, señores. En la noticia que genera Antena 2, Bucaramanga se refuerza con toda, le quitó jugadores al Medellín, Junior y América, este mercado de fichajes bien totalmente peleado, como ustedes lo ven en el tema de la noticia y lo que han podido conocer. El Atlético Bucaramanga se está reforzando de gran manera para defender su título para la Copa Libertadores. Este tema de la Libertadores es uno de los objetivos primarios que se debe tener en este caso, señores, porque estos objetivos de la Libertadores son los más importantes. Precisamente esta semana se conoció que Bucaramanga está reforzando su plantilla de forma significativa, no solo supliendo la salida de algunos jugadores como Emerson Córdoba, sino también trayendo refuerzos que vienen de equipos grandes, del fútbol colombiano. Entonces, señores, Jaime Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga, reveló en Planeta Fútbol de RCN Radio que el conjunto Leopardo está a un paso de contratar tres jugadores provenientes de la América, Junior y Medellín, que lo evidencian que están incorporando jugadores con trayectoria y jerarquía en clubes importantes. Lógicamente se tienen que hacer movimientos importantes porque lo que se viene no es cualquier cosita para lo que será el 2025 en el tema de la Libertadores. Los nuevos refuerzos de Bucaramanga, lo que se ha venido escuchando, según Quintero, los jugadores que llegarían, que llegarán a Bucaramanga son Sneijder Mena, Daniel Londoño y Johan Bocanegra, tres nombres importantes. Estos nombres generan gran expectativa entre la afición y prometen aportar calidad al equipo. Esto es lo que se ha venido hablando, señores, que han estado para otros equipos. Por eso se habló en la noticia de que están peleando por estos jugadores. Vamos a hablar del caso de Sneijder Mena, un extremo que llega de la América de Cali. Es conocido por su velocidad y capacidad de desborde de sus 26 años. Mena ha demostrado ser un jugador desequilibrante y con mucho potencial ofensivo. Este en el caso de Sneijder Mena, que viene proveniente de la América de Cali. Por otro caso, Daniel Londoño, lateral izquierdo del Independiente Medellín, también se sumará a las filas del Bucaramanga. Londoño se destaca por su solidez defensiva y capacidad para sumarse al ataque. Otra buena apuesta. Por otro lado, la tercera apuesta sería Johan Bocanegra, volante polifuncional que tuvo pocas oportunidades en Junior, pero que tiene un buen recorrido. Es otra de las nuevas incorporaciones. Bocanegra de 24 años puede desempeñarse en varias posiciones del medio campo, aportando versatilidad al equipo. Con muchas ganas de llegar, aún falta definir algunos detalles esperando con la ayuda de Dios que se puedan dar, comentó Bocanegra sobre su inminente llegada al Bucaramanga. Esto es lo que se escucha, señores, en el Bucaramanga. Esto, a la medida que se vaya dando la noticia, les vamos a estar informando. Lo de Sneijder Mena, Daniel Londoño y Johan Bocanegra están muy cerca de concretarse. Toda esta información la vamos a estar dando a la medida que se vaya presentando. Por otro lado, un delantero de talla internacional. A estos jugadores se sumaría un delantero de talla internacional que viene de Europa. Se trata de Andrés Ponce, un delantero colombo-venezolano de 27 años que ha tenido una destacada trayectoria en el fútbol ruso. Esto es algo importante, señores. Bucaramanga tiene que mandar todo el sartén y la carne en el asador, porque lo que se viene es importante para ellos en el tema internacional. Por otro lado, uno de los periodistas, como son conocidos, Mariano Bolsen, especializado en mercado, conocedor de fichajes del fútbol colombiano, reveló. Bucaramanga gestiona la incorporación del venezolano con cédula colombiana Andrés Ponce. El delantero viene de ascender a la primera división de Rusia, con fútbol profesional Akron Toljati, donde cumplió contrato con 18 goles en 57 partidos. Además, ha actuado en la sub-15, sub-17, sub-20 y la absoluta de Venezuela. Bueno, generalmente, esto es un perfil que generalmente salió a reducir con lo que dijo Mariano Bolsen, pero este importante, donde reveló que este importante jugador colombo-venezolano sería, como Andrés Ponce, un delantero que viene con mucha expectativa, que también Bucaramanga lo está buscando, señores, que está tratando de solucionar todo este tema del mercado de fichajes. La estrategia de Bucaramanga no se limita a la contrasección temporal de otros jugadores. Jaime Quintero explicó que están buscando asegurar jugadores de largo plazo. Hablé con el dueño del equipo para que de aquí en adelante se puedan comprar jugadores y así no tener toda la nómina en préstamo, destacó el presidente del club. Ellos lo que quieren es también tener sus jugadores propios, no solamente tener un equipo que venga prestado con opción de compras, sino también tener la capacidad de comprar y de aquí mañana vender a la medida que todos sus objetivos primeros se vayan llegando a buenos términos. Muy bien por Bucaramanga, señores. Bucaramanga está tratando de rearmar un equipo importante. Se tiene la responsabilidad de lo que tiene que ver con la Libertadores y con esto no se juega, señores. Hay que seguir haciendo respetar la bandera del Bucaramanga. He hecho la presidencia totalmente. La directiva del Bucaramanga campeón actual del torneo Apertura 2024. Vamos a estar muy pendientes de lo que se vaya consolidando, concretando en estos temas. Les vamos a estar informando, mis seguidores del fútbol, para tenerlos siempre informados en la redacción de la noticia, como tienen que ser. En la próxima edición y see you later. Bye, friends.